El Campeonato Mendocino El Campeonato Mendocino Son tres categorías de Buggy y una de Truggy. En Buggy tenemos Junior A y B y la categoría Senior. Y la categoría de Truggy que es una sola. Cada piloto tiene uno o dos asistentes o mecánicos que son los que lo están asistiendo y ayudando en toda la competencia. Son dos etapas, primero lo que sería la preparación del vehículo, que eso te lleva tu tiempo, es como preparar un vehículo de una categoría mayor, con todo lo que eso implica, la puesta a punto, y después la parte de la competencia, que es la parte que te da más adrenalina, pero sí, tenés una preparación, tenés que instalar, tenés que venirte temprano, tenés que tener permiso en la casa, bueno, todas esas cosas. Conocí el hobby hace como ocho años, lo que era automodelismo on-road, que es sobre asfalto, y después con el tiempo llegó a Mendoza lo que era el todoterreno, y me llamó mucho más la atención, hace tres años que corro, en mi primer año de campeonato salí campeona junior de entre 24 pilotos, así que bueno, fue todo un orgullo, y de ahí en más he estado corriendo en carreras aisladas a nivel nacional, más que nada. Quizás es un ambiente por ahí, sí, un poco más machista, pero he sabido darme mi lugar, ganarme mi espacio también, y es muy lindo, muy gratificante, porque si ven a algunos por ahí, en lo que es competencia, les molesta, después abajo, es todo lo contrario, o sea, recibo mucho afecto, mucho cariño de la gente, así que es muy lindo, muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!